Ahora con la salida del invierno, hemos incrementado los operativos de limpieza en distintos sectores de la ciudad, trabajos que se hacen frecuentemente, pero bueno, con el tema de la veda invernal y el frío invierno que hemos tenido, han sido postregados, digamos, hasta que mejore el clima. Estos trabajos los estamos realizando en distintos puntos de la ciudad, como son los patios internos de Chacra 2, tenemos la zanja paralela de la ruta 3, que es el desagüe del pluvial y de la laguna de los patos también, en sectores de la margen sur, digamos, estamos distribuyendo los trabajos en todos los puntos de la ciudad donde vamos viendo distintos focos de contaminación. Hay muchos vecinos que acumulan, ¿no? Sí, tenemos muchos vecinos que son no acumuladores compulsivos, hay pocos casos que son, digamos, extremos, pero sí hay mucha gente que acopia distintos tipos de residuos en sus patios y bueno, ahora con los días lindos que empiezan a aparecer y con las temperaturas que se elevan, se empiezan a dedicar a limpiar su patio y a ordenar y bueno, eso también se manifiesta en el retiro del voluminoso, que a veces nos encontramos con que no respetan el cubicaje, digamos, la disposición de los residuos voluminosos en las veredas, utilizan algunos espacios públicos en algunos casos también, que lo vemos frecuentemente, muchos bulevares como son la Perón, la 9 de Julio, Calle Libertad, en Avenida Liniers, en el sector de Chacra 2, digamos, es un trabajo que el vecino no lo está haciendo como corresponde y tampoco respeta los días de la recolección y la disposición, la manera de disponer los residuos. Semanalmente se hacen las desinfecciones de la garita de colectivos, se siguen haciendo tres veces a la semana en distintos sectores de la ciudad, hoy van a estar trabajando en el barrio Punta Popa, que hemos detectado ahí unos focos de pedazos de auto, chatarra fraccionada, en una zanja también. En el día de ayer han estado limpiando en cercanías del Región Sanitario de la ciudad nuevamente, un trabajo que hemos hecho a principios de año, bueno, lo volvemos a repetir en este mes y en los meses que sean necesarios, porque más allá de que la operatoria en el Región Sanitario, uno la considera óptima, el material volátil del procesamiento mismo, de la basura y de los fuertes vientos hace de que también sean suciosos en los campos y bueno, nos damos el trabajo ese de limpiar ahí también.